La Cativa.com La mujer de Antonio, sale con pirula Y que se camilleran, tu racismo es rulo Y que se camilleran, tu racismo es rulo Y a yo ver bien malo, como ese Gustavo Y a yo ver bien malo, como ese Gustavo La mujer con hambre, llego no le palo La mujer con hambre, llego no le palo Y a yo ver bien malo, como ese Gustavo Y a yo ver bien malo, como ese Gustavo Y llego a María, llamo a tu doctor Y llego a María, llamo a tu doctor Sobre la barriga, tremendo dolor Sobre la barriga, tremendo dolor Y a yo ver bien malo, como ese Gustavo Y a yo ver bien malo, como ese Gustavo Y a yo ver bien malo, como ese Gustavo Muy caro, muy caro Muy caro, muy caro Aboguño, oye que sí Aboguño, oye que sí